Y el día de hoy es viernes, día del segmento para adultos, el sexo y usted. El día de hoy la doctora Estela Snyder nos aclara los mitos sobre el tamaño del pene a la hora de la relación íntima. Es importante en realidad, de eso vamos a hablar el día de hoy. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Vamos a iniciar con la pregunta que todos están haciendo. Es realmente, bueno, primero, ¿cuál es el tamaño promedio de un pene? Bueno, el tamaño promedio de un pene en centímetros es entre 13 a 15 centímetros, erecto. Ok. Flácido puede ser de diferentes tamaños, hay muchísimas más variaciones, pero un pene flácido pequeño puede llegar a erectarse igual que un pene de 10 centímetros. Ok, doctora, para los que no tenemos una regla para estarlo midiendo, usted me estaba dando unas explicaciones antes del noticiero con la mano, con los dedos. Bueno, básicamente, de acuerdo al Kamasutra, definen a diferentes tamaños del pene. El tamaño chico son aproximadamente 6 dedos a lo ancho. O sea, 6 dedos a lo ancho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es un pene chico. Sí, ese es un pene chico. Ok. Un pene promedio son 9 dedos a lo ancho. Ok. Y un pene grande son 12 dedos a lo ancho. Ahora, ¿el tamaño realmente importa? Bueno, no importa fisiológicamente, pero importa muchísimo más por preferencia. Pero realmente, fisiológicamente, es como se usa. ¿Por qué para el hombre es algo tan importante o llega a ser hasta un trauma? Bueno, porque a través de la historia el hombre se ha obsesionado en su tamaño del pene y pone demasiado énfasis en cuál es su tamaño y eso lo hace sentir viril. Sin embargo, cuando un hombre se siente viril a través de los genitales, no pone el énfasis en su creatividad, en toda la relación, en lo que la mujer necesita, caricias, amor, romanticismo, en todas las sensibilidades también del mismo que existen dentro de todo su cuerpo. ¿Por qué cree usted que existen tanto estos mitos? Bueno, porque a través de la historia, en todo lo que son las películas, las pinturas, ponen el pene como algo muy importante. Y los niños, desde chiquitos, se comparan constantemente si lo tengo grande, si lo tengo chico, pero realmente el tamaño del pene es más como se use. Que aprendan a jugar con él. Ok. Me hablaba usted también que tiene mucho que ver con el tamaño de la vagina. Exactamente. El tamaño de la vagina, por lo general, el promedio se estira lo más posible, son como 14 centímetros. Pero las mujeres, su sensibilidad máxima de las mujeres está en los primeros 6 a 8 centímetros de la parte exterior de la vagina. Y el punto G de la vagina se encuentra aproximadamente 5 centímetros adentro de su vagina, en la parte de enfrente de la pared de la vagina. Muy bien. Entonces, es cuestión de cómo lo utiliza el hombre a la hora de la intimidad. ¿Cómo puede un hombre instruirse para saber utilizarlo de la manera correcta? Bueno, antes nada la práctica. Pero un hombre puede leer, puede ver películas, pero lo más importante es la práctica, la comunicación con su pareja, el tratar diferentes posiciones, porque las diferentes posiciones afectan diferente a la mujer. Es más, una mujer que recibe un pene muy grande puede ser doloroso y no llega por el tamaño de la vagina. Los testículos a veces tampoco llegan a tocar el cuerpo de la mujer. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por su explicación. Nos vemos el próximo viernes. Y si usted tiene alguna pregunta para la sexóloga Estela, escríbame a mi blog, entre a la página de internet www.canal22.tv, sección Noticias 22, simplemente busca mi foto y ahí podrá escribirme su pregunta.